Don Manuel Alcalde es profesor en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla y hoy hablamos de Darwin. ¿Cuáles cree usted que han sido las repercusiones más importantes de la celebración del segundo centenario de su nacimiento? Bueno, Darwin es una persona que va a marcar historia en la historia de la ciencia. Es puntero porque no es lo mismo antes de Darwin que después de Darwin y él inició una verdadera revolución. Esta celebración de este centenario yo creo que es muy útil para retomar muchos temas conflictivos que se han organizado desde entonces y grandes debates donde, bueno, pasados los años y visto cómo ha evolucionado todo el tema de su revolución, pues quizás se puedan reconsiderar muchos temas y llegar a tener las ideas un poco más claras. ¿Cuáles han sido tal vez las aportaciones más significativas de Darwin al campo de la ciencia? Bueno, evidentemente es la introducción de la selección natural como el motor de la evolución. Eso es lo que él hizo, introducir la selección natural. Es decir, que la naturaleza selecciona a los más fuertes para, de esa manera, digamos que se reproduzcan con más facilidad y, de esa manera, los más fuertes son los que van, de alguna manera, marcando la evolución de la especie. Bien, esto tiene connotaciones peligrosas, como se te podrá venir a la cabeza el triunfo de los más fuertes. Pero, bueno, esto es así, es lo que fundamentalmente él establece. Luego, eso ha evolucionado, es decir, porque él, por ejemplo, cuando hizo este anuncio de la selección natural, no se conocía todavía la genética, como hoy conocemos. Entonces, ha habido nuevos descubrimientos y nuevas cosas que ha tenido que incorporarse, digamos, a esta teoría. Por eso, existe la teoría de Darwin y existe una teoría posterior, que es una teoría sintética, por decirlo así, donde se hace una síntesis de la teoría de Darwin con los conocimientos que se han adquirido de la genética y demás. ¿Podríamos decir hoy que estas aportaciones tienen actualidad? Bueno, hoy yo creo que nadie pone en duda lo de la evolución de las especies. Es decir, que ha habido, aunque existen muchos eslabones por resolver, es decir, que no está del todo demostrado al 100% todo esto, pero bueno, yo creo que por las distintas experiencias que se tienen en investigadores distintos, no conectados entre sí, que llegan a las mismas soluciones, hoy día yo creo que la teoría de la evolución tiene un carácter científico que nadie niega. A partir de Darwin, ¿qué otros pasos se dan hoy sobre las teorías evolucionistas? Fundamentalmente la introducción de la genética, es decir, eso ha introducido unos cambios en la teoría de Darwin, porque Darwin a través de la selección natural solamente se veía cómo iban evolucionando las especies, pues el más fuerte, como decíamos, es el que va triunfando. Luego Monod, con su publicación de El azar y la necesidad, introduce algo que es fundamental y donde ya interviene la genética, es decir, porque efectivamente la selección natural selecciona al individuo más fuerte, pero ¿por qué unos son más fuertes y otros menos? ¿Dónde se ha producido la variación? Y entonces ahí es donde entra la genética, es decir, en la herencia, en la transmisión de los genes, se producen pequeñas mutaciones y se producen cambios. Va a ser la selección natural la que va a seleccionar aquellos cambios que son beneficiosos, digamos, para la especie. Entonces, esta es una introducción fundamental y la biología sigue avanzando y se están introduciendo nuevas teorías que irán modificando, como es la introducción de la biología del desarrollo y de la neurociencia, que explica la diferenciación entre especies. Entonces, pues es una teoría que va evolucionando, como su propio nombre expresa. ¿Y la Iglesia, profesor, cómo ha aceptado estas teorías? Vamos a ver, la Iglesia no tiene ningún problema con la teoría de la evolución, ningún problema. En el año 1950, Pío XII publica una encíclica que es La Humanae Generis, donde expresa que acepta que se hagan estudios sobre la teoría de la evolución. Pone, digamos, una salvedad para que dentro de la fe no haya ningún problema con la teoría de la evolución. Los creyentes aceptamos que Dios crea el alma. Pero Pío XII establece que, bueno, que la teoría de la evolución estudia cuáles son los antecedentes físicos del hombre. ¿Puede evolucionar a partir del mono? Puede evolucionar a partir del mono. Pero en el momento en que hay una transición, digamos, del mono al hombre, Dios interviene creando el alma. Eso sí en materia de fe, pero además la ciencia no lo puede contradecir, porque no es un tema científico. Ni la teoría de la evolución, ni los fósiles pueden contradecir eso, porque el alma no deja fósiles. Y por lo tanto, la teoría de la ciencia eso no lo puede negar. De manera que la Iglesia no tiene ningún problema en la aceptación de la teoría de la evolución. Juan Pablo II retoma el tema de Pío XII y vuelve a decirlo, y pone énfasis, porque dice, él ya dice, la teoría de la evolución no es solo una hipótesis, una simple hipótesis, sino diciendo, está convirtiéndose ya en una tesis de trabajo. Es decir, que Juan Pablo II lo acepta también perfectamente. Entonces, ¿cómo compaginamos la fe y el planteamiento de la evolución del hombre? Vamos a ver, primer punto, el alma lo crea Dios. Es decir, esto es una intervención que hace Dios en cada niño que se engendra. No estamos hablando de cuando el hombre evoluciona a partir del mono. No, en cada niño que se engendra hay una intervención directa de Dios creando el alma. Esto es materia de fe. Y esto no se contradice por la evolución, en absoluto. Y luego, el problema está en que en la mente cientificista de hoy cuesta trabajo aceptar que Dios interviene puntualmente. Esa es la cuestión. Parece como que los milagros, a muchos científicos eso de los milagros les repele un poco. Todo lo que parece que hay una intervención directa de Dios, eso parece que desde la ciencia es algo que repele. Eso en la fe no tenemos más remedio que aceptarlo. Si es que además nosotros procedemos, la religión cristiana procede del judaísmo. El judaísmo es la historia de la intervención de Dios. La historia de la salvación, ¿cómo empieza? Con un hombre fracasado, Abraham, en cuya vida interviene Dios, llamándolo, para que haga una experiencia. Una experiencia en la cual él va a conocer a Dios. Dios interviene sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Yo no encuentro en la ciencia, a mí me gustan mucho los temas de la ciencia, quizás por eso me habéis llamado hoy, para que comente qué pienso yo sobre estas cosas. Y yo no encuentro absolutamente ninguna contradicción entre la ciencia y la intervención de Dios en la historia, creando, modificando, interviniendo. No veo ningún problema. ¿Quedan incógnitas por resolver en la evolución de la vida? La teoría de la evolución de la vida. Porque no es solamente el hombre de donde procede y cómo van evolucionando las especies, sino cómo se originó la vida. Es decir, cómo se pasa del mundo inorgánico al mundo orgánico. Porque al principio, cuando se crea el cosmos, y se forma la Vía Láctea, y se forma el sistema planetario, y se forma la Tierra, y la Tierra se enfría, pero todo eso es inorgánico. ¿Cómo se forma la primera célula? ¿Cómo se organiza eso? Es un tema apasionante. El paso del mundo inorgánico al mundo orgánico. Bueno, existen algunas teorías acerca de cómo pudo suceder eso. Y es que, bueno, pues si se coge metano, amoníaco, agua, en ausencia de oxígeno, hidrógeno, en determinadas condiciones, podría provocarse la formación de un aminoácido. Un aminoácido. Pero un aminoácido tiene que juntarse con otros aminoácidos para formar un ADN. Un ADN es la base de la formación de las proteínas. No hemos llegado a la célula. De ahí pasamos luego a la célula. Es decir, el paso del mundo inorgánico al mundo orgánico y a la vida es un tema apasionante. Se han hecho experiencias de laboratorio con el amoníaco, el metano, como yo decía, y todo eso. Y se han conseguido, en determinadas circunstancias, que se formen cadenas de aminoácidos. No se ha pasado de ahí. No se ha pasado de ahí, experimentalmente. Bueno, entonces, se dice que tuvo que haber una especie de caldo prebiótico. El caldo prebiótico, pues, es una concentración grande en un punto determinado de estas sustancias necesarias para la formación del aminoácido y demás, y que, por evolución, al azar, pues, se forman estas cadenas de aminoácidos. De ahí hasta formarse una célula, no estoy yo ya diciendo de esa cara que me está mirando, ¿eh? No estoy, estamos muy lejos de todo eso. Todo eso es una serie de acontecimientos sorprendentes que son fantásticos. Por cierto, en la formación de ADNs a partir de aminoácidos, interviene algo que se llaman los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, en otra entrevista que tú me hiciste, yo le llamé las huellas de Dios. No sé si recuerdas. Pues con ese interrogante, con esa propuesta, nos quedamos, profesor. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Gracias a vosotros.